¿Qué es la que hay, corillos? Sean bienvenidos una vez más a un nuevo video. En el día de hoy voy a estar preparando una receta que hace un año no pruebo y se trata nada más y nada menos que de un smoked fish dip al estilo South Florida y es que cuando yo vivía en Florida, cada vez que uno va a un restaurante es costumbre a pedir de aperitivo un dip de pescado ahumado. Entonces, tengo un pez, un pescado que me habían regalado fresco y voy entonces a ahumarlo para hacer esta receta, que es una receta súper fácil. Lo más difícil es conseguir el pescado ahumado ya o ahumar tu propio pescado. Esta sería la primera vez que yo voy a estar ahumando un pescado. No tengo un ahumador, me voy a inventar un ahumador que sea barato, gratis con las cosas que tenga alrededor de la casa. So, esa es la misión. Ese es el video. Si esto es algo que te interesa, continúa viendo el video. No olvides suscribirte, dale like si te gustó, comenta en la parte de abajo tu parte favorita o alguna idea, alguna pregunta que me quieras hacer. Para eso estamos aquí. So, bienvenido a la comunidad. Welcome. Y saludo a todos aquellos de ustedes, a Liliana, a Miss Mayra, a Josefa, a José. En fin, a todos ustedes que siempre me están comentando en la parte de abajo y siempre son ya parte de esta comunidad. So, sin más preámbulos, vamos al video. Corillo y conseguí estos bloques con los cuales voy a estar armando este ahumador. Y bien importante dejarle estos tres rotitos en la parte de al frente porque por ahí puedo meter el carbón, leña y adicionales el respiradero del ahumador. Lo próximo que vas a hacer rapidito es prender la madera rápido para que esa madera queme todos sus tóxicos y llegue y se convierta en leña que es lo que estamos buscando para este ahumado de pescado. También le puse uno a Charcoals que eso se llama en español, bien sencillamente, no se me está olvidando en este momento, carbón. ¿Ves? No se me olvidó, se llama carbón. Eso es carbón y leña. Después cogí el pescadito y le di, mira, le limpié con una cuchara toda su escamita con cuidado que todas las escamas cayeran en la cajita. Definitivamente no en el piso. Cayó todo en la cajita, ¿ok? Entonces, ya en ese momento la leña está atrás, mira, quemando, quemando. Sal y pimienta, muy importante. Dentro del pescado también un poquito de sal y pimienta. Lo próximo, crucé esa tela metálica y luego puse losetas arriba de ella. ¿Para qué? Para que esas losetas se conviertan en una barrera entre el humo y el pescado. Entonces el humo tenga que pasar por una línea finita y de esta manera el humo es indirecto, no completamente un full blast de humo. También le puse hojas de plátano adentro por la esquina para que de esta manera el humo se quede concentrado en donde tiene que quedarse. Créeme, las hojas de plátano son muy, muy buenas para estas cosas. También se las puse arriba y una madera simple y llanamente para contener el humo. No te preocupes, la madera no va a coger fuego ya que necesita temperaturas de más de 300 Fahrenheit y ahora mismo eso está como a 200. Y estoy haciendo un poquito de trampa. Estoy encendiendo el carbón para luego entrarlo a la caja de humo. Bueno, y ya metí más carbón por ahí entonces aquí arriba le puse más hojas de plátano para cubrir completamente aquí enfrente, hasta atrás y por aquí al lado. Así. Este. Y ahora ya va una hora. Le voy a dar como tres horas en total. Haciendo trampa. Bueno, y aquí está. Está caliente. Está caliente. Le veo ese anillo como que ahumado. Vamos a ver que tal. Oh my god Ok, puede ser que esto no llegue, de verdad, sabe muy muy rico, o sea, muy bueno Esto es lo que tiene un poco de sal y pimienta Y de verdad que el sabor que le da a ese pescado es a otro nivel Sabe muy rico, sabe buttery Puedes probar el pescado realmente como que su esencia, su sabor Bueno, la textura, como que uno lo ve y dice, diablo, eso no está cocido Pero sí, 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 sí está cocido Lo que pasa es que a temperaturas bajas, pues no es lo mismo Pero anyway, ya yo lavé esto con jabón Bien lavadito Bueno, como les dije, iba a venir al trabajo y aquí está el panita Lo acabo de sacar, lo que voy a hacer es limpiarle la piel, sacar toda su carne Y voy a hacer un smokefish tip que hace años no como desde Florida Entonces vamos a meterle a eso Y esta receta es lo más básico que existe Una vez tú tengas tu pescado ya ahumado Le quieres quitar la piel, sacar el filete Y lo que quieres hacer es coger con tus manos y romper bien ese filete Que lo vas a hacer pedacito, que quede como desmedusado Eso, por eso tú ves que aquí lo estoy echando hacia el lado Estoy quitándole al espinazo toda la carnecita Mientras lo voy poniendo en un bowl al ladito Así como pueden ver Simplemente limpias bien el filetito, quitas tu piel Y a desmedusar por ahí para abajo Una vez tenga ya todos los filetitos Sin piel Como ven aquí, la estoy etiquetando La cabeza, sacar toda la piel que pueda Toda la carne que pueda Y ahora vamos a romper esa carne en el bowl Mira tan tan tan, bien roto, bien roto No se preocupen, puse el bowl encima de la tabla Ya me lo llevé Esta receta lo único que lleva es el pescado ahumado Sour cream Mayonesa Cebollita roja Alcaparras Cesta de limón Y el jugo de un limón Pero yo me emocioné Tenía mucha hambre por comerlo Y se me fue la mano con la mayonesa y el sour cream Me quedó un poco líquido Ey, y te interrumpo la programación Porque ahora que estoy editando Te voy a enseñar Oh si Ya, ya va Ya va por aquí Aunque en el trabajo también lo voy a probar Pero te quiero enseñar Ahora mismo estaba diciendo que quedó líquido Pero una vez lo metes en la nevera Y pasa al día siguiente Pues queda bastante bien O sea Queda chévere ¿Me entiendes? La receta fue 8 onzas de pescado ahumado Una taza de mayonesa Una taza de sour cream Como media cebolla roja picada en cuadritos Aunque no importa porque va para la licuadora Y también lleva capers Como dos cucharadas La cesta de un limón Y el jugo de un limón amarillo Este Y nada Lo metes todo en la licuadora Y luego de eso Mira Con celery Bien rico Te lo recomiendo Continúa con el video que ya se está acabando Desde que yo regresé de Florida No me como un smoked fish Y por aquí está para probarlo En Florida se comen con galletitas saladas Pero aquí le voy a poner malanga Y vamos a ver Vamos a ver Wow Hacía años que no lo comía Está de brutal Bueno corillo Y hasta aquí Dejo este video Espero te haya gustado Dale like Comenta en la parte de abajo Y no olvides suscribirte Para todos mis inventos Suave corillo Chequeamos Bye ¡Gracias! Subtitulado